¡Feliz Cumbay! ¡Su música! ¡Cuánto lloré! ¡Ay, si yo lloré! ¡Cuánto sufrí! ¡Ay, si yo sufrí! Se desprendió mi corazón, cuando yo supe que se fue, sentí que algo se desplazó en mí. Se desprendió mi corazón, cuando yo supe que se fue, sentí que algo se desplazó en mí. Por la noche yo busqué en mi lecho a que ama mi alma, y en silencio yo gritaba de él. Tome como un señor, aquí en tu corazón, como una marca, porque fuerte es, como la muerte, el amor. Se desprendió mi corazón, cuando yo supe que se fue, sentí que algo se desplazó en mí. Se desprendió mi corazón, cuando yo supe que se fue, sentí que algo se desplazó en mí. ¡Feliz Cumbay! ¡Feliz Cumbay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!